La verdad que llega esta propuesta de parte de la Asociación Civil Mujeres con Oficios y nos pareció muy interesante porque en realidad no tiene una propuesta pedagógica con un grupo de estudiantes, sino que tiene que ver como institución el acercamiento social y lo que ellos van a ver, que también las mujeres podemos tener oficio. Yo creo que es una buena oportunidad para darle la oportunidad a este grupo de mujeres. Sí, nosotros apenas nos plantean esto lo apoyamos, es una forma de visibilizar el trabajo que van a hacer ellos y bueno, lo tomamos de buena manera. Estamos contentas todas las chicas de la comisión porque apenas tuvimos la oportunidad de proponerles a ellos al instituto la capacitación en pintura, nos dijeron enseguida que sí, así que felices, felices estamos. Empezaríamos la semana que viene, ahora vamos a tener unos días para que las chicas se inscriban y bueno, también estamos felices porque estamos entrenando remeras. Vamos a alargar las inscripciones, tenemos un cupo limitado, se puede realizar otra vez este curso. Por ahora vamos a hacer un cupo de 10, después más adelante vamos a volver a informar cuando se haga otro. Lo primero que vamos a necesitar es que las mujeres que se vengan a anotar, sea vía por teléfono de WhatsApp, que ya le vamos a pasar los números, necesitamos que tengan compromiso. ¿Por qué decimos de compromiso? Porque vamos a tener fechas a las cuales vamos a tener que nosotros atender por el tema del instituto, en las cuales necesitamos hacer teórico y práctico. Entonces vamos a ir por las teorías que por suerte nos va a prestar el lugar la pinturería Mandrile, también le agradecemos a él que nos va a dar la instalación para nosotros hacer ahí lo que es la parte teórica. Y la práctica se van a hacer los días sábados en el instituto. Los días y horarios se los vamos a estar pasando, por eso pedimos compromiso para la gente que se va a anotar para poder realizarlo, para que no le ocupen el lugar a otra persona que a lo mejor lo quiere realizar y queda afuera para poner a otra persona. Tenemos unos números de teléfonos a los cuales se van a comunicar y vamos a atender hasta el día martes inscripciones. Lo mío es muy simple transmitirle a ellas toda la experiencia que tengo en obras, pintura, durlo y nada más. La verdad que estoy muy contento porque están interesadas, tienen mucho interés, están bien organizadas y nada más, transmitir todo lo que sé. Tenemos pensado ya una segunda capacitación y después vemos, vamos viendo con la albanilería, también queremos hacer esa capacitación, así que vamos a ver. Quiero agradecerle a Martín, Martín Torres, el capacitador, que él apenas escuchó la primera nota en su momento a fin de febrero, primero día de marzo. Él se contactó con Matías y él estuvo dispuesto siempre, sabiendo que no hay paga, por eso no manejamos dinero, nada. Y también al grupo cooperativo mutual que se hace cargo del seguro, porque también tenemos que tener un seguro para las chicas, por si pasa algo, así que, bueno, agradecida a todos, nada, nada, ningún costo. En el momento de la inscripción le vamos a decir a las chicas que también tengan que llevarse su material, sería a lo mejor un pincel y un rodillo. Cada una tiene que tener eso, porque al ser de cada una lo va a cuidar más. Eso hablábamos con Martín. Y, bueno, te paso dos números de teléfonos, de Erma, 3564-5782-78 y Romina, 62-2989. Cual cosa, si no lo llaman a ustedes, le piden el número de teléfono. Bien, el espacio que elegimos, junto con el consejo directivo, es uno de los patios internos de los cursos del sector sur de los patios, donde, bueno, esta obra es un lugar pequeño, pero ellas van a poder realizar la práctica, ya que hay que hacer primero una reparación y después la pintura. Así que, bueno, muy agradecidos por permitirnos también participar de este proyecto con las chicas de mujeres con oficios, ya que ellos nos van a beneficiar con su mano de obra, que hoy cada obra que hacemos en las instituciones es muy costosa y, bueno, eso es un beneficio para nosotros, además de aportarles nosotros el lugar.